Muy buenos días Antonio, muchas felicidades querido paisano, ojalá que pases un día estupendo, que estés muy bien acompañado de toda la gente que tú quieres y entonces yo te quiero dedicar en esta fecha para que te quede como recuerdo, es un área de ópera pero es un área de ópera cantada en castellano, aunque es de una ópera rusa, de Rimsky-Korsakov-Satzko y yo creo que es una maravillosa área, una maravillosa canción que te va a gustar, para ti y yo creo que es una maravillosa canción que te va a gustar, para ti que tiene en su remoto mar, tesoros mil de maravilla impar, parecen astros al brillar. Banco de color que el fondo riza, guarda de ave feliz la ceniza. Pelas del oriente prodigioso guardan de ave feliz el reposo. Relacen un día espero, una prodigiosa primavera. En que miles de aves con su canto no hagan del sonido como un manto y en que miles de astros con sus gemas y en que miles de astros con sus gemas porque en la India solo ha de reinar el ave hermosa que hoy duerme en el mar el día de su despertar. Pues un abrazo desde la caluña a la caluña y que pases un día estupendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!